El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido en alcaldía al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, David de la Encina, con el que ha abordado distintos asuntos de la Mancomunidad en Chiclana. Así, durante el encuentro institucional, el primero que, desde que David de la Encina fuera nombrado presidente de la entidad supermunicipal, se ha hablado del plan de subvenciones extraordinarias de la Mancomunidad, a través del cual se destina un total de 185.000 euros al remanente mancomunado para que cada ayuntamiento pueda afrontar en mejores condiciones la crisis social derivada de la COVID-19, de los que 260.000 euros han sido asignados para Chiclana. Se trata de una importante ayuda por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía para el ayuntamiento, sobre todo después del contratiempo que ha supuesto la crisis proviciada por la pandemia de COVID-19 y que ha supuesto un importante desembolso, sobre todo en políticas sociales, además de una destacada reducción de ingresos en las arcas municipales, ha señalado el alcalde, quien también ha añadido que esta subvención se une a otras ayudas económicas de otras administraciones. Por otra parte, durante la reunión también se ha tratado otros asuntos que gestiona la Mancomunidad de Municipios y que afectan directamente a Chiclana, entre ellos todo lo relacionado con el balizamiento en la costa, cuyos trabajos se llevaron a cabo a lo largo del pasado mes de mayo, o el servicio de recogida de animales, cuyo centro se encuentra en el municipio. Además, se ha tratado el futuro de la Mancomunidad, que recordemos está compuesta por los municipios de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, el Puerto Rota, Jerez y Chiclana, según ha indicado José María Román, quien ha agradecido la buena sintonía entre el Ayuntamiento Chiclanero y la propia Mancomunidad, siempre trabajando por el interés de la ciudadanía de la Bahía de Cádiz.